La Unidad Empresarial de Base Las Catalinas de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna en la provincia de Las Tunas es un lugar donde un colectivo de poco más de 80 trabajadores demuestra cuánto se puede hacer para producir más alimentos destinados al autoconsumo y a la población. Integrada por cinco fincas dedicadas a la cría de animales de corral y cultivos varios, Las Catalinas se distingue por el aprovechamiento al máximo de sus potencialidades y mantiene una estabilidad laboral por la esmerada atención a sus obreros. Bueno, nosotros generalmente todos los meses le vendemos viandas, le vendemos producciones de huevos que son producidas en nuestra entidad y además el año pasado le vendimos cinco veces carne de puerco a un precio módico de cinco libras durante el transcurso del año y cuando un trabajador tiene un problema nosotros lo atendemos y le damos la atención que requieren. En el comedor de nosotros lo que ofertamos a los trabajadores es producido por nosotros, como vianda, carne de ave, carne de puerco y todo lo que nosotros somos capaces de producir del exterior no entra a nada, todo lo producimos nosotros y se lo vendemos a un precio módico a los trabajadores. Una buena cantidad de cerdos, gallinas ponedoras, gallos finos para el mercado nacional e internacional, conejos, avestruces, cultivos varios y frutales distinguen a la unidad empresarial de base Las Catalinas de la empresa nacional para la protección de la flor y la fauna en las tunas donde el colectivo se mantiene motivado por los resultados que se obtienen y cada día sus integrantes luchan en medio de las dificultades para cumplir todas sus metas. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias